El público canta mi canción Y era como le decía yo a Brianna, o sea, saliste del concurso así, pero ahora es que la aventura empieza. Me acuerdo cuando yo grabé, me tienes que olvidar, que viene después de eso, tenía que armar una historia específica. Me he frustrado como todo el mundo, de hecho acabo de pasar hace algunos meses un colapso así. Esta carrera es de perseverancia y es de disciplina. Yo tengo una anécdota bien bonita de ti, que me parece que es bien impresionante. Claro. Inspirante de canto en el 15 años de la hermana de Messi. Tremendo. Bienvenidos a ¿Quién canta conmigo? En este podcast vamos a tener ex participantes de Canta conmigo y a celebridades panameñas. Aquí vamos a hacer un viaje con las estrellas espectacular, pero la pregunta es ¿Quién canta conmigo? Ella obtuvo el cuarto lugar de la primera temporada de Canta conmigo. Él se consagró en el género Romantic Style a nivel nacional e internacional. Ella ha triunfado con su voz, obteniendo respeto y reconocimiento. Él tiene éxitos que has dedicado y hasta te han hecho llorar. Ella posee una voz privilegiada que hoy la consolida como una de las mejores cantantes de Panamá. Él sin duda te enamora con su voz y sus letras. ¿Quién canta conmigo? Anarchelis y aspirante. Hoy tengo un súper invitado. Gracias por acompañarme en este súper podcast de ¿Quién canta conmigo? La pregunta es, yo quiero saber, ¿qué desayunaron hoy antes de venir para acá? Bueno, yo desayuné tortilla con salchicha guisada y queso en estrellas arribitas. Qué rico, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. O sea, no puede ser porque yo desayuné lo mismo. Es que ese es el desayuno típico de Panamá. O sea, los panameños desayunamos así. Bueno. Yo eso fue lo que comí. Su desayuno estaba rico, pero el mío estaba más rico. A ver, ¿qué desayunaron? Yo comí hojaldra. Ok. Con queso en estrellas, qué rico. Tremendo. Y costillita de puerco. ¡Wow! Me fui. Me fui al éxito. Me fui al éxito. Es un desayuno de domingo, pero es que hoy me sentía como así. De verdad que sí. Hoy lo he moritado, hoy lo he moritado. De verdad que sí. Chicos, esta pregunta es para aspirantes. Ok. ¿Tú conoces Canta Conmigo? Sí, cómo no, claro. Yo quiero que hoy cantemos una canción de Canta Conmigo. La gente piensa que nada más es cantar, cantar conmigo. No, yo sé que tiene una lírica. Sí, ¿ah? Sí, definitivo. Una lírica que todavía está más pretty. Sí. A la arqueología tú eres experta en el tema. Ajá. ¿Por qué no le das el tonito? Para seguirte, para seguirte, para seguirte. Siempre he soñado con triunfar. En una banda de rock cantar. Y apoderarme del escenario. ¡Dale! Mi luces brillan a mi alrededor. El público canta mi canción. Una estrella del pop está por brillar. Qué pretty esto, para que la gente sepa. No, yo estoy viendo el tono de ella ahí, espectacular. ¿Verdad que sí, ah? Sí, wow. Oye, tú ni sabes. Tú tienes unas artistas aquí al lado. Definitivamente. Bomba y plena y dinamita y todo. Pero, aparte de eso, de la diversión y de lo cool. Claro, claro, sí. Yo quiero hacerle unas preguntitas porque la gente también quiere saber. Aparte de que hay muchos niños que nos ven, que quieren saber cómo llegar a ser artista, cómo es este rubro. ¿Cantar conmigo fue una etapa fundamental de tu vida y como artista? Mira, casualmente estaba pensando que si yo no hubiese pasado por Cantar conmigo, quizás mi vida hoy sería muy diferente. O sea, Cantar conmigo realmente cambió mi vida y mi calidad de vida. Por muchas cosas que pasaron y, o sea, gracias a Cantar conmigo hoy en día yo me puedo dedicar a la música y todo lo que tengo en mi vida es gracias a la música y gracias a ese trampolín que fue Cantar conmigo. O sea, yo no me imagino una vida sin no haber pasado por Cantar conmigo. Creo que sería muy diferente. Claro que sí. Es más, es que es difícil poder imaginártela porque... No sabrías en qué método o dónde estarías. Exacto. O sea, ¿qué estarías haciendo si no es Cantando? ¿Qué estarías haciendo realmente a Narkelis? La verdad no sé. No, es que no me veo en otra cosa. La verdad. No me veo en otra cosa. O sea, que tú analizaste lo que era, aprovechaste la oportunidad que tú te dio. Fue un plus para ti, bien importante. Obviamente marcó tu vida y de ahí atrás eras otra y de ahí en adelante otra persona. Y es como siempre lo digo, o sea, Cantar conmigo es un programa que, o sea, tú no... Sí, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo entra porque quiere ganar, pero tú no tienes que ganar el primer lugar para poder ser alguien en la música. O sea, mira Yosenit, un tercer lugar y todo lo que hizo. Yo me dedico ahorita a la música típica, estoy haciendo cosas. Un Oriel, una Elizabeth Grimaldo que también quedó de segunda. O sea, muchos ex-participantes que no quedaron en primer lugar, pero que han hecho muchísimas cosas. Y ahora que mencionas eso, también hay personas que inclusive llegaron de segundo, de tercero y quedaron siendo después artistas grandes. Exacto. Claro, claro. Un primer lugar, bueno, está cool. O sea, todo el mundo quiere ganar, pero o sea, no te garantiza que vas... Eso eres tú mismo que tienes que aprovechar la oportunidad. Me encanta, me encanta que hayas recalcado esto porque nos da a entender. Y a todas estas personas que nos están viendo, es un bonito consejo. Así es. Porque ya tú sabes de que no necesitas ser un ganador para sentirte ganador. No necesitas un primer lugar. Y era como le decía yo a Brianna, o sea, saliste del concurso, sí, pero ahora es que la aventura empieza. Uf. Ahora es que esto empieza de verdad. O sea, de aquí para adelante depende ya entonces de ti. Esto fue un trampolín, utilízalo. Utilízalo para entonces, para grandes cosas que vienen después. Claro, porque igual, como dices tú, como es una gran plataforma, ya ella la conoce la gente. Entonces ya otros, hasta productores, empresas, y la van a tomar en cuenta para muchas más cosas. Definitivamente. Y esto lo va a hacer súper bien. Aparte de que el concurso no acaba aquí. A ella la van a llevar para muchas más cosas como nosotros ya tuvimos. Es casi lo mismo que cuando las personas participan en lo que es Miss Universo, por decir. Exactamente. Que a veces hubieron problemas del primer lugar y quedaron coronándose las que llegaron de segundo. Hay tantas cosas que pasan en competiciones como esta. Definitivo. Espérate, ahora que estamos hablando ahí. Yo tengo una dudita. Quisiera saber, ¿cómo fue que descubriste tu don para la música? Bueno, en realidad siempre me gustó cantar desde niño. Imitaba, me acuerdo que a los salseros que cantaban salsa sensuable, era la redundancia. Pegaba esos tonos. Y de repente comienzo a trabajar en un aparte hotel que se llamaba Aparte Hotel Torres de Alba. En ese tiempo quedaba solo en la recepción. ¿Eso es el que queda por allá, Benito? Así, ese mismo, ese mismo que era al frente del Hotel Panamá. Entonces pegaba unos tonos y cuando tú ves que todo está en silencio, tú dices, wow, suena bien. Entonces comencé a escribir y yo siempre, me gustaba siempre enganchar lo que era el coro. Y dejaba las canciones hasta ahí. Solamente escribía el coro y las dejaba ahí. Entonces me acuerdo cuando yo grabé, me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Esa canción yo decía, bueno, ¿qué viene después? Me siento vieja. Tiramos la celda. ¿Qué viene después de eso? Tenía que armar una historia específica y me fui analizando lo que una persona podría pasar cuando le diga eso a esa persona que está en tu amor. Y que ya de repente, pues, ya no se puede porque tú estás con otra persona. De ahí en adelante comencé a ver que tenía como ese talento, ¿no? Para armar canciones. Y de ahí comencé, comencé día a día. Armaba los coros, los tenía allí. Y después seguía la historia de lo que ya había sacado. Tú me dijiste un dato que me encantó, importante. Ahora que estás hablando de escribir, que tú, o sea, tenías muy en mente que te gustaba escribir y que tratabas de que por día, cuéntame eso. Por día fuera una canción. O sea, me puse en la meta que por lo menos diariamente tenía que sacar una canción. Una canción, una canción. Y eso me hizo fluir muchos coros, muchos coros. Y a veces armaba la historia. ¿Tú duro pensaba? Sí, es difícil. ¿Tú duro? A mí, para mí era como algo normal al principio. Por eso es que cuando me llamaron para audicionar, me decían, canta una, canta otra, canta otra. Y yo tenía más, 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 más. Ya tú tenías tu librito. Yo estaba fluyendo. Entonces decía, guau, bien, mañana me acuerdo cuando grabé la primera canción que fue Huellas en lo que era la sección Romantic Style. Esa canción, pues, se pegó fuerte, gracias a Dios, en el silla de la raza. Y... Tú tienes bucas. ¡Guau! Tú tienes bucas duras. De ahí fue donde yo agarré y armaba temas que pasaran, que tú... De repente lo escuchaba y tú decías, guau, yo pasé por algo así. Y la gente se sintiera identificada. Eso es fundamental para mí. Anarkelis, te voy a hacer una pregunta que realmente nos puede suceder a todos como artista. Y no solo como artista, puede suceder en cualquier... Como persona, normal. Si eres doctor, si eres maestro, en cualquier modalidad. Hay momentos en los que uno quiere rendirse. Hay momentos en los que uno siente que no avanza, que la carrera de la música se estanca. ¿Has llegado a pasar por eso? ¿Y cómo has logrado salir de ahí? Porque es algo de verdad que complicado. Esta carrera es para ser perseverante. Sí. Bueno, voy a esperar que ella responda y después si me hacen la misma pregunta te va a tener eso. Mira, yo creo que es innumerables veces... O sea, los momentos en que yo he dicho ya no quiero tanta música. O sea, ya no quiero esto. Me he frustrado como todo el mundo. De hecho, acabo de pasar hace algunos meses un colapso así. Pero gracias a Dios siempre estoy rodeada de personas que me hacen como que despertar de nuevo y me dicen ¡Ey, tú sí puedes! ¡Ey, tú tienes talento! ¡Ey, dale! ¡Ey, vamos! Y vuelvo y me levanto. La música es así. O sea, la música... La gente piensa que nada más es para hacer una tarima y cantar y poner cara bonita y ya. No es así. La música lleva tanto trabajo. Y es algo que no es como... No es como que si tú vas a la universidad, estudias cuatro años en una licenciatura y tú sabes que cuando sales vas a tener un trabajo. La música no es así. La música es toda la vida. La música es toda la vida. Tienes que estar luchando y luchando y luchando y luchando. Me vengo desde los 10 años tratando de hacer las cosas y bueno, a veces se me ha dado, a veces no, pero es así. Es caerse, levantarse, caerse y levantarse. Es una ola. Va, viene, va, viene, va, viene. Porque es en el momento que te toca aprovecharlo, darlo hasta el máximo porque puede que se vaya y no sabes cuándo regresar nuevamente. Yo pienso que todo artista comienza por hobby. La música comienza por hobby, que es algo que le gusta, que fluye, pero cuando ya se convierte en tu trabajo, cuando ya se convierte en tu trabajo, ya ahí tú tienes que pensar muchas cosas. A mí me tocó tomar una decisión difícil en un momento específico de mi vida que era, dejaba el trabajo que tenía permanente y seguía en la música a ver cómo me va. Exacto. Entonces, una decisión difícil. Claro, una rumbeta. Y yo, bueno, yo lo tuve que hacer y yo decía, bueno, ahora mismo yo comencé cobrando X cantidad y yo creo que con eso, al mes, cobró hasta más de lo que estaba cobrando en el trabajo. Así que por esa idea, en ese momento que Dios me puso en el corazón, tomé la decisión. Porque fue Dios quien me ayudó a poder tomar una decisión tan difícil, dejar un trabajo permanente teniendo un hijo en ese momento. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Si tengo un evento y yo decía, al mes, yo creo que con eso me puedo manejar. Tendría que ser bueno guardando y siendo una persona prudente con los gastos, etcétera, etcétera. A mí me pasó algo similar, pero en el mismo ámbito de la música. Yo era corista de Jonathan Chávez. Yo tenía un trabajo seguro. Claro. O sea, lo mío era un trabajo seguro. Y yo decidí, ¿sabes qué? Voy a arriesgarme. Voy a tirarme sola. Voy a abrirme. ¿Cómo se sintió Jonathan en el principio? No, él, sí, o sea, él, claro, él lo aceptó. Él me apoya muchísimo. Desde un principio me apoya y me dijo, bueno, si es lo que tú quieres, está bien. Pero, o sea, yo, pues, fue una decisión muy difícil que tuve que tomar. De que, o sea, tuve que arriesgarlo todo porque yo tenía un lugar seguro. Estaba cómoda, estaba feliz. ¡Cobail! De todas maneras, estaba haciendo lo que me gusta, que es la música, o sea, que es cantar. Pero dije, ¿sabes qué? Yo me puedo arriesgar y tirarme sola, ¿por qué no? Pero fue una decisión difícil que tuve que pensar mucho y me ha costado muchísimo. Yo me quiero mandar a que tú hablas eso, un mensaje a la gente que está viendo el podcast. Atrévete porque cuando tú te atreves, Dios te respalda. O sea, Dios respalda a la persona que se atreve. Y que hace las cosas de corazón. ¿Sabes por qué? Porque desde la historia bíblica, cuando Dios le dijo a Abraham algo, de una vez se atrevió y Dios lo respaldó. Y yo me tuve que tomar también una decisión en mi vida. La primera vez que ya iba a dejar de vivir con mis padres. Eran años, ya venían años atrás. Y yo decía, no más tenemos porque después cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro. Y yo tomé la decisión y dije, bueno, yo tengo que ver cómo voy a hacer. Pero di el paso y una vez di el paso, siempre recibí el respaldo de Dios. Amén. Te digo que es así siempre. Tremendo. Cuando uno se siente más estancado, más abajo, siempre sale Dios con algo así. Exactamente. Exacto, exacto. Siempre sale con algo. Tremendo. Eso es verdad. Anarkelis, en esta carrera que es tan grande que uno necesita inspiración. Porque necesita inspiración. Claro. Para cantar bonito, para escribir. ¿Has tenido un ángel en esta carrera? Sí. Sí, mi hermano. Mi hermano que, bueno, lastimosamente partió de este mundo, pero él ha sido, yo creo que... De hecho, cuando él partió de este mundo fue cuando yo tomé la decisión de abrirme. Entonces creo que fueron como señales. Él desde ese momento como que me ha ido, siento yo, que es el que me ha ido ayudando, es el que me ha ido apoyando. Es el que me ha dado como esa fuerza, claro. Yo no puedo con esta situación. Pero nada, es una cosa que yo creo que ya yo lo tomé como una lección de vida. Son cosas que tienen que pasar en algún momento. Quizás pasan muy temprano, pero yo creo que me ha ayudado a madurar mucho. No entendemos por qué sucede, pero bueno, Dios actúa de maneras que no entendemos, pero que él tiene siempre una razón. Pero yo siempre pienso que él lo hace por algo. O sea, yo siento que me ha ayudado como a madurar mucho y a ser muchísimo más fuerte. Mucho más fuerte para lo que viene. Yo siento que es como una preparación para algo grande que él me está preparando. Uf, viene algo grande y él siempre va a estar contigo en todo momento. Ese es tu angelito que vas a estar aquí, ves, siempre cuidándote. Tú, mi amor, ¿tú has sido el ángel para alguien? Bueno, te refieres de repente a Ángel, así. Ángel como de inspiración, pienso yo más bien. Pongo la palabra Ángel, pero es como, ¿ha sido la inspiración para alguien? O tú has tenido alguien de inspiración. Puedes responderme. Yo siempre, o sea, sí, yo siempre he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, un referente en la música urbana específicamente para mí desde que yo empecé fue el rookie, Vladimir. Para mí Vladimir, yo caminé mucho con Vladi. Caminamos juntos. Inclusive, la primera tarima que yo tuve fue el que me subió al escenario. En ese tiempo la discoteca se llamaba Congo. En Congo... Qué apoyo brutal. Sí, fue tremendo porque me llamó y... Disculpa que te interrumpa, pero pienso que los artistas que están ahorita deberían hacer el mismo apoyo con los que vienen subiendo. Definitivo. Deberían, para que le dejen ese impulso. Sí, la motivación es fundamental. Y cuando tú tienes una persona que te motiva y que te dice que no te rinda, sigue, crees lo que Dios lo está usando para que tú tengas esa motivación y tú sigas. Porque, ahí nante dijiste algo bien importante. Llega un momento donde uno quisiera de repente dejar, ya se convirtió en un trabajo y uno pierde como el enganche que uno tenía al principio cuando era un jovia. Entonces, ¿qué acontece? Que tú dices, bueno, voy a vivir nada más de los conciertos, eso, y pierdes la noción de querer seguir escribiendo. Y de repente... Con sentimiento e inspiración. Yo comencé a ver... Y yo decía, wow, voy a ponerme escribí y fluía. Sacaba coros caminando alrededor de la playa y después lo tenía que... Bueno, como ya está en la actualidad el teléfono, el celular, uno agarra y uno va escribiendo y definitivamente saqué canciones muy bonitas que después... Ok, ya todos las sabemos, las hemos coreado. Sí, tremendo, tremendo. ¿Sabes? Yo, ahora que él menciona eso, yo no soy compositora, ojo. Yo no soy compositora, pero a mí a veces me salen cositas y yo tengo mi par de canciones por ahí escritas. Pero es como él dice, ahora es mucho más fácil con la tecnología porque, por ejemplo, a mí se me ocurre una melodía o una letra y yo agarro el teléfono y lo grabo y ya eso queda ahí. Y ya después yo lo agarro y lo voy ampliando y es un poco más... Más sencillo. Más sencillo. Así en ese aspecto, claro que sí. Definitivamente. Pero antes era, dizque, aquí... Ahí, está. Y si no había caerno, ¿qué pasó? Sí, porque a veces venían inspiraciones, tú venías de algún lugar y si tú no tienes, yo me acuerdo que yo llegué a conseguir una grabadora. Ajá. De esa, entonces comenzaba a apretar el rec y ¡fum! Ahí, 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 sacando, ¿no? Entonces me acuerdo también aquí un colega que, bueno, ya notaba que es original, Dan, él siempre tenía, movía con su grabadora. Grabadora. Como los periodistas. Sí, sí, exactamente. Los periodicos te hacían una entrevista así, ¿te acuerdas? Ah, exactamente. Chicos, quiero aprovechar este momento para que, por favor, me les de un consejito a los nuevos talentos de Canta Conmigo y a los que nos están viendo, para que sigan brillando, para que no se detengan y nada, ¿qué consejito me le das, Ana? Bueno, esta carrera es de perseverancia y es de disciplina. Si tienen esas dos cosas, van a conseguir muchísimo en la vida musical. Bueno, en mi caso específicamente ya dije algo bien relevante, pero lo primero que uno tiene que tener en cuenta a Dios en el corazón. Desde allí va a fluir la gracia de Dios. No te rindas. Vienen situaciones específicas, pero si tu sueño es cantar, sigue, sigue y sigue. Es el consejo número uno que te puedo dar a Dios en tu corazón y seguir, no rendite. Qué lindo, ya sabes. Chicos, antes de cerrar, yo tengo una anécdota bien bonita de ti que me parece que es bien impresionante. Claro. Aspirante cantó en el 15 años de la hermana de Messi. Tremendo. O sea, que tú conociste a Messi. Personal, sí, 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 gracias a Dios. Creo que la familia Messi empezando es... Te tengo envidia, ¿verdad? Empezando, empezando es una gente bien humilde, el señor Jorge, la señora Celia, la mamá, el papá. ¡Son niveles! Él conoce a la mamá, al abuelo, ya la... Sí, ellos en ese momento estaban muy fuertes, pegados en Argentina, me olvidé de ti, me enamoré de ti, que era una de las canciones que les gustaba a María Sol, la hermana. Me contrataron y, bueno, fui a cantar Rosario, donde son ellos específicamente, son cuatro horas después de Buenos Aires. Saludos con Messi. Sí, papi. Sí, sí, sí. Saludos con Messi. Sí, yo tengo otra anécdota. Tú sabes que yo... Mi compadre tiene una discoteca. Claro. Y yo armé un show de romantista. Y llevé a aspirantes. Sí, señor. Es tremendo. No, estaba Baby Karen, aspirantes, O'Neal y yo. Ah, O'Neal. Tremendo. Full. No, prendimos. Ana, una anécdota tuya. Tremendo. Saliste de cantar conmigo y grabaste una canción con Goriel Opina. Así es. Un dúo. Prenes y grabaron su canción junto. También ten vídeo. Goriel, ¿no quieres grabar conmigo? Somos amigos, se llama la canción. Preita en YouTube. Para que la hagamos piojitos, chiquititos. Por ahí está la anécdota. Ella salió de cantar conmigo, fue con Insta. De varios tipiqueros y ahora ella impulsiona en la música típica. Así es. Empecé con Isaac de León, después con Los Consentidos, estuve con Raúl Aparicio y de último ya estuve con Jonathan Chávez. Y ahorita, pues, como mencioné anteriormente, me abrí para, pues, poder buscar mi espacio como solista en la música típica, representando al género femenino, que no tenemos muchas cantantes en el género de música típica. Está Sandra y está Kiara ahí luchando solita, pero bueno, voy a un y me a ver qué pasa. Pero canta brutal. Pueden buscar sus canciones en el canal de YouTube de ella. Mucho talento. Para que la escuchen. Chicos, para finalizar, sus redes sociales, para que la gente los siga. Aspirante Music en Instagram, Aspirante Music a todos los que me quieren seguir. En Instagram, arroba Anarkely, sencillito, con K, Y, es al final. Anarkely en todas mis redes sociales. Usted me busca así y yo aparezco. Y el mío, yo soy 507. Y nada, chicos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarme en este podcast de Quién Canta Conmigo. Me fui bien contenta porque tengo dos súper artistazos aquí. Y ustedes, síganos en las redes sociales de TVN Panamá, TVN Megas y aquí en YouTube, TVN Panamá. Así que, gracias, mis amores. Espero que sigan viendo estos podcasts que van a estar súper divertidos. Bye. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!